¡Veníte! 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 Hemos hecho y organizado en estas vacaciones de invierno, tres días a la semana con los profes del área de deporte, con profes del área de cultura de la Municipalidad del Tío, actividades para todos los chicos en vacaciones. De distinto tipo, para los chicos desde los 5 hasta los 13 años, acá en el Polideportivo Municipal, y bueno, estamos muy contentos porque han respondido muy bien, una linda cantidad, y bueno, se han divertido, han hecho actividades deportivas, culturales, y bueno, un lindo mix para que ellos pudieran pasar las vacaciones un poco en actividad. Se sumaron y bueno, agradecemos a las familias, a los padres por confiar, y bueno, también sabemos que es un contexto distinto a otros años, y bueno, que hemos tomado los mayores cuidados con el tema de la pandemia, y bueno, con los profes también trabajando en grupos, y bueno, creo que salió muy lindo, y bueno, ya el viernes esperando el final con un picnic, y bueno, con también una serie de actividades ya programadas. También, como planteas vos, un trabajo acumulado entre varias áreas del municipio. Sí, entre varias áreas, en todos los profes, ya queremos agradecer a todos los profes por la predisposición, con los profes de apoyo, de educación, de ritmos, y bueno, un trabajo en conjunto, en equipo, que bueno, que ha salido de la mejor manera, sobre todo para que los chicos disfruten, nada más que ese que era el objetivo y se ha cumplido, y han pasado unas vacaciones con actividades que creo que hace tanto bien en esta etapa, que también nos hemos podido hacer por algunos meses algunas actividades que tenemos diagramadas, que no las pudimos hacer por el contexto, pero bueno, en estas vacaciones que justo ayudó también con algunas flexibilizaciones, y lo hemos podido hacer, así que estamos muy contentos porque ha salido todo muy bien.